Vamos a cantar a esa mujer Y yo le dije, algún día te entre dinero Y tu amor, tu amor, compraré Buenas noches, chicleño Oye, Mekhi Porque tu voz de oro nunca se apagará Kevin Pedraza Está sonando La auténtica pasión Eso Para Kevin Pedraza en el cielo Con mucho amor Con mucho cariño Y la gente de esta pizzería Centurión, chicleño Buenas noches ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo no soy de todos los pobres Tengo juventud Mañana tendré dinero Tu amor, compraré Y te despreciaré Yo no soy de todos los pobres Tengo juventud Mañana tendré dinero Tu amor, compraré Y te despreciaré O algo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Cuántas llorarás O algo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Cuántas llorarás Cuando más lejos Estaban de tu gran amor Le pagaste con traiciones A mi corazón Me voy sin tu amor Cuando más lejos Estaban de tu gran amor Le pagaste con traiciones A mi corazón Me voy sin tu amor Algo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Cuántas llorarás Algo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Cuántas llorarás Oye, Catanay Estudios Edison Pedraza Oye, John Vega Algún día llegará el amor Que te quiera sin interés Simón 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 Oye, Quín Correa Cuánto amor Ciclayo Sabrosura Porque tu voz de oro Nunca se apagará Kevin Pedraza Está sonando La auténtica pasión Oye, Wilmer Pedraza Edison Pedraza Para la familia Cusayos Con mucho cariño Y para dinastías peruanas Oye Adolfo Ordóñez Salazar Oye, Melgui La pizzería Centurión Rosita Sinche Yo no soy del todo pobre Tengo juventud Mañana tené dinero Tu amor compraré Y te despreciaré Yo no soy del todo pobre Tengo juventud Mañana tené dinero Tu amor compraré Y te despreciaré O algo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Cuántas llorarás O algo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Cuántas llorarás Eso Te despreciaré Esa mi corazón Me voy sin tu amor O algo más que tú Porque sé querer Oye, Tony Dímelo hermano Dímelo Cuántas llorarán Y tú botándote Y tú botándote Y las barbas Arriba el chicleo Ey, 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 ey Porque tu voz de oro Nunca se apegará ¡Qué diferencia! Está sonando La auténtica pasión Y la gente de Mochumí ¿Dónde está la gente de Mochumí? Alcón Producciones Tapicería Centurión L.F.O. Producciones La gente de la República Ya pendiente punto cuatro Oye, Jaime Pedraza Yo no soy del todo pobre Tengo juventud Mañana tendré dinero Tu amor compraré Y te despreciaré Yo no soy del todo pobre Tengo juventud Mañana tendré dinero Tu amor compraré Y te despreciaré O algo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Cuántas llorarás O algo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Cuántas llorarás ¿Y dónde están los hinchas De Kevin Pedraza? ¡Por las manos arriba a todos! Cuando más lejos estaba De tu gran amor Le pagaste contracciones A mi corazón Me voy sin tu amor Cuando más lejos estaba De tu gran amor Te pagaste con traiciones A mi corazón Me voy sin tu amor O algo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Cuántas llorarás O algo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Cuántas llorarás Oye Cejas Díganlo Tony Cuántas llorarán Cuántas O a cuántas habrás dejado llorando Tiene gente de Alcon Producciones Eso Tiene gente de Tiene gente de Estudios El hizo Pedraza Qué lindo Quiero saber Donde está la gente Más alegre Que levante la mano Tiene gente de 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 Tiene gente de